Música Muy buenas Mazmorraptors Bienvenidos un año más a la mazmorra de cirobascomics.com Regreso en solitario Porque he visto Bueno pues empezamos el año Empezamos el año Ya se acabará el 16 no Si esto es como, es verdad vamos a ser justos Y no pecadores Y esto es acabar el 16 Como teníamos que acabarlo Fui a ver Rock One Por tercera vez Pero me quedé en la puerta y dije Me está llamando Y entré a Passengers Crash error Todas las primeras críticas La destrozaron Yo no había visto casi ninguna película este año Que la destrozara de tal manera A la altura de Assassin's Creed y Batman Superman Y poco más Pero esta fue increíble Porque además con dos actores tan reconocidos En ese mundo En la industria del cine de Hollywood La Un 11% Rotten tomatoes Era Sabroso Y entonces dijimos No sé si verdad Bueno total Que ayer llegué a la puerta del cine Y me aventuré Y cometí una Una locura ¿No? De inicio de año Locura Y vi Passengers Y tengo que comentaros varias cositas Así que voy a hacer una crítica Probablemente vaya a haber spoilers Así que si no la has visto Puedes Y quieres verla Puedes irte del vídeo Y si no la has visto Y no piensas malgastar Ni tu dinero Ni tu tiempo En semejante Basura espacial Puedes quedarte Así te la cuento En los 30 primeros minutos Son francamente Cojonudos O sea yo pensaba Que iba a haber una película de mierda Y los primeros 30 30 minutos de peli Me dejaron en el cine En plan Hostia ojito Que igual se han pasado Como con Warcraft Ojito Pero no Total que tenemos Una nave colonial ¿No? Que va rumbo a un planeta Extraño Donde la civilización humana Pues va a empezar Una nueva vida Va a procrear Y en esta nave colonial Aparece Gris Pratt Que ha despertado 90 años Antes de llegar A su destino Es decir El criosueño La criogenización De los cuerpos Esa Walt Disney Se despierta Gris Pratt Y está solo En plan Robinson Incluso Ahí por la nave Por el avalor Ahí venga A dar vueltas Y se aburre Se aburre mucho Y hace Pues se deja Una barba muy larga Muy hipster No hace nada más Que hablar con un camarero Que es un robot Y tomar copas Y comer Y él solo Y se pone un poco Zondón Pero un poquito Porque es Gris Pratt Y es Star Wars Entonces no se puede Poner muy gordo Y que en ese aburrimiento Pues sigue yendo A las cabinas Donde él se despertó Y es donde están Criogenizados también Un montón de seres humanos Que son los que repoblarán O poblarán Ese nuevo planeta Y entonces va conociendo A todo el mundo ¿No? Tiene como unos ficheros Donde tú pulsas Y se ve como una especie De holograma En el que hay una entrevista Para conocer a esa persona ¿No? Imagínate que se despierta Del crío sueño este Y no se Uy perdona Espeedí Y no se acuerda Absolutamente de nada Pues ahí tiene ese vídeo Para poder acordarse De cómo era su personalidad De cómo Lo que le gustaba Su pasado tal En fin Que Gris Pratt Que no es tonto Ni mucho menos De todos Los posibilidades Que tenía Dice Voy a despertar A Jennifer Lawrence Que no está buena Casi ¿Sabes? No está buena Y despierta A Jennifer Lawrence En fin Que de repente Esa pedazo De película Que teníamos ahí Con una especie De drama humano Donde Me recordaba Incluso a ratos A A la película De Kubrick Al resplandor Por momentos Del tío Está perdiendo La cabeza Completamente Evidentemente Las distancias Son eternas Pero bueno Me recordaba un poquito Bueno pues Automáticamente Esa especie De drama De drama humano Hace Género De Romance Y ahí tenemos Pues las típicas escenas Que hemos visto En el puto trailer Donde Jennifer Lawrence Y Chris Pratt Hacemos sus técnicas De apareamiento Y Se enamoran El uno del otro Y es muy bonito Pero claro Todo eso va a cambiar Evidentemente El camarero De Esta nave colonial De la balón El camarero Es un robot Pero es un bocazas También Y mientras La tipa está ahí Tomándose Un algo Pues se lo cuenta Le dice Que Bueno Te parece Que te despertó Tal ¿Cómo? ¿Que me qué? Y nada Pues le despertó Y tenemos ahí Ese giro Hay que decir una cosa Está muy bien trabajado Los primeros 30 minutos Por el hecho de Las veces que él Intenta suicidarse O sea Chris Pratt Intenta suicidarse Y lo que le cuesta Hacer un acto Tan egoísta Como joderle la vida A otra persona Para beneficiarse A sí mismo Entonces Esa parte está muy bien Pero bueno Este romance Que ni siquiera Llega a ser un romance Porque como dura solo 15 o 20 minutos Pues se precipita Todo tanto Y pues tampoco me Tampoco veo que haya Tanta química Entre los dos Veo que están solos Y que bueno No solo de pan Vive el hombre ¿Sabes? Entonces Pues al final La cabra tira el monte Y en esa última Media hora final Porque hemos tenido Una parte buena El romance que Los actores están muy correctos Los dos Más o menos Yo soy más de Chris Pratt Que de Jennifer Lawrence No soy homosexual Pero soy muy de Chris Pratt Jennifer Lawrence está muy bien A ver si hace algún día Una película Que me llame más la atención Porque no me ha llamado Casi ninguna Y la última media hora Es una especie de survival No toda la tecnología Que hay allí Se vuelve un poco loca Así de la vida Y entonces ellos Tienen que apañar Solucionar un poco la cosa Porque es en plan Ojo, ojo, ojo Que como explote la nave No es que muramos nosotros Muere toda la civilización humana Y toda nuestra cultura Cuidado Entonces ahí Chris Pratt aparece En su versión Star-Lord Y dice Venga que me voy a salvar A todo el mundo Yo te salvo a todo el mundo Y hay un No, que yo te quiero No, que yo te salvo No Pero si hace un momento Estabais discutiendo Porque te has enterado De que te ha despertado Te ha despertado Para follarte Y ya está Porque se sentía solo Y le gustabas Pero Estabas cabreado No, yo lo quiero Vale, bueno Pues lo quieres Entonces, en fin Llega el tío Se sale ahí A intentar Cuidado los motores Que van a petar Lo salva todo Pero Cae volando Ahí al espacio Mientras se está congelando Y la otra No, yo lo salvaré Y en un acto deplorable Y pa Se tira ahí al espacio Lo salva Lo mete dentro No Y hace el robot No Está muerto Ya no se puede hacer nada Sí, se puede Y la tía Atento, eh Que es que esto me deja flipando Le dice el robot Está muerto No se puede hacer nada No Bueno, vale Quieres salvar Lo mete dentro De una cabina Una cabina Que es para Curar enfermedades Y demás Y toca De todas las pestañas Que hay Todas Para que le hagan de todo Un bypass Que le hagan un masaje Cardiovascular Que le pin Ah, yo creo que hasta Le hicieron la La prueba De la próstata, tío O sea, todo Cogió todas Bueno, la máquina Se dio a hacer una cantidad De cosas Despertó Evidentemente despertó El final Ellos dos Muy bonitos Tomando una copita Mientras Ver el espacio Y yo dije Todavía serán tan hijos De puta Que no hagan un flash forward Para ver como coño Despierta el resto Sí que le hicieron Eso hay que reconocer Que me dieron Esa quitita Pero no hay nada Creo que se oye La voz de ella Ahí en el fondo Como diciéndoles Que disfruten de la vida Etcétera, etcétera Y fin de la película Y... En fin En mi opinión Es una película Bastante mala O sea No me parece una buena película Si esto es ciencia ficción Háganselo mirar Porque para mí Esto no es ciencia ficción Es una amalgama De géneros Cinematográficos Que ninguno de ellos Acaba siendo desarrollado Por completo O sea, no es que haya Una mezcla de dos Que hay hasta tres Y ninguno de ellos Acaba Acaba siendo fuerte Acaba teniendo Una fuerza Que te dice Bueno, me ha atrapado Y tal Yo creo que En la primera media hora Es donde Estaba bien la película Y... Y que al... Tras haberla despertado Eh... Se va un poco No es que diga Que Jennifer Lawrence Se la carga Simplemente El argumento era así Y es lo que hay En fin, señores Es que... No podía ella O sea, volver Volver al crío sueño Sí, ella podía ¿Y no podían los dos? Los dos no Ni que nadie fuera para... Correcto Eso es en el final Eso es en el final El final La máquina esa que le da vueltas Ahí como si fuera un puré Pues tenía una opción Una pestañita Más Que esa no la toca Curiosamente Y en esa Se podía meter Ay... No, pero... Métete tú La dice Chris Fraz Métete tú Y entonces hay una En el plano siguiente Se va a Chris Fraz Tomando una copa Y haces tú Ah, ya se ha metido la otra Sabes de sobra Que nos ha metido Porque está el tío Tocotando un anillo ¿De dónde la ha sacado? Nos lo contarán En pases dos ¿O no? Bueno, señores Dejen un comentario Si lo han visto Si les ha gustado Pues... No es que me sorprenda Es que... Ojalá 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 sintiera cosas yo así Pero no he sentido así En fin Que tendría que haberme metido A ver Rock One Por tercera vez Porque probablemente Habría salido Como unas castañuelas Pero no estaría aquí Contándoslo Contándoslo Eh... Eh... Passengers Otra película más De 2016 Habéis que olvidar Ha sido un año muy duro Y... Bueno, ahora viene un buen año Yo creo que puede venir Un buen año de cine Escamaos Saldremos Escamaicos todos En fin Que dejen comentarios Nardos en la frente Versos en la espalda Que os den muy fuerte Eh... Y recordad Si algún día Os veis en la misma tesitura Que Chris Pratt De ser un humano Colonizador de planetas Y despertáis en mitad De la nada Con un montón De... Eh... Tumbas De críosueño Repletas De mujeres Hacedme caso No despertéis Solo una Que va a ser Más divertido ¡Hala! ¡Un nardo! Barato despierto Yo solo una Eh